Empezamos con unas cuantas preguntitas del curso de lenguaje Y tenemos una siguiente pregunta El príncipe Hanleck en la tragedia de Shakespeare Shakespeare empieza de un monólogo ante los 100 espectadores que colman el teatro La clase de comunicación que el actor emplea, el actor que está realizando un monólogo ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Una comunicación indirecta acaso? ¿Qué es una comunicación indirecta? Bueno, es una clase de comunicación que de acuerdo al contexto situacional Puede ser directa o indirecta Indirecta es cuando una comunicación se produce Cuando emisor y receptor están en distintos contextos de espacio y tiempo En este caso los espectadores con el principal no se encuentran de manera indirecta Ambos están en el mismo contexto de espacio y tiempo Es una comunicación de masas a clase Es una comunicación no lingüística Es decir, una comunicación no lingüística es cuando se utilizan unos códigos alternativos Como gestos, mímica, proxémica, kinésica, para lenguaje O es una comunicación intrapersonal Y ya ha marcado ya la intrapersonal Y es correcto Una comunicación intrapersonal Intrapersonal es cuando un mismo sujeto actúa como emisor y receptor Y el ejemplo clásico es el monólogo El monólogo Una comunicación interpersonal Pues la clase de comunicación por la cantidad de participantes puede ser intrapersonal e interpersonal La interpersonal es cuando emisor y receptor son personas distintas La intrapersonal es el ejemplo clásico que es el monólogo Seguida pregunta La comunicación se diferencia de la información en que En que es un proceso personal de acumulación de datos Primero que nada hay que saber que hay una gran diferencia Obviamente La información es un proceso de registro y acumulación de datos Comunicación no La información es un proceso de registro y acumulación de datos Que provienen de la realidad objetiva También en la información hay un ser humano que conoce O sea viene a ser el sujeto Y otro ser que es conocido En este caso el objeto Muy bien Siguiente ítem es El sujeto actúa unidireccionalmente sobre el objeto Unidireccionalmente En una sola dirección En el caso de la comunicación Recuerda que la comunicación es bidireccional En la información sí es unidireccional Tres Es un proceso bidireccional Exige interrelación de dos sujetos Eso es correcto Ya lo dijimos Pues la información Es un proceso unidireccional Implica la acción del sujeto sobre el objeto Es una gran diferencia Y la comunicación sí es bidireccional Implica la transmisión de información Cuatro Se trata de un doble proceso de información Y cinco Es un intercambio intencional de mensajes Por lo tanto ¿La clave cuál sería? Y bien entonces Acá la clave sería Tres, cuatro y cinco Otra pregunta Por acá Tenemos La comunicación es un proceso de Recuerda que a pesar de las diversas definiciones La mayoría coincide en definir la comunicación como un proceso de organización De leyenda de las alternativas Transmisión, interpretación e intercambio de información Por medio del cual todos los seres vivos se relacionan entre sí La comunicación es un proceso para los seres vivos La diferencia del lenguaje Que el lenguaje es un proceso humano Interacción social entre personas de cierta cultura Correcto Estimulación psicológica en un solo ciclo Información Información Es muy distinto hablar de información que hablar de comunicación Y ya lo dijimos Intercambio de conocimientos y sentimientos que van de un punto a otro La acumulación de información y datos de una realidad objetiva o subjetiva No es ninguna acumulación de información La acumulación viene a ser En el caso de la información La comunicación viene a ser El intercambio de conocimientos y sentimientos que van de un punto a otro Recuerda Es un fenómeno primordial de interacción entre los seres humanos También Los sujetos que se comunican alteran los roles de misión y recepción De información, de interés común Y que hay una bidireccionalidad del proceso Entonces clave acá sería El intercambio de conocimientos y sentimientos que van de un punto a otro Otra preguntita La mejor definición de mensaje es Primero conozcamos la definición de qué es mensaje El mensaje es el motivo contenido de la comunicación Es el conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos Que se transmiten y reciben Y debe ser claro Preciso y sencillo Y es un elemento de naturaleza abstracta Entonces es el conjunto de signos utilizados En la comunicación El mensaje Perfecto sinónimo de información Información codificada y transmitida Conjunto de datos sobre una realidad objetiva La realidad sobre la cual damos información En este caso Mira, si el conjunto de signos utilizados Ya eso se refiere a código O sea, el código es el conjunto de signos utilizados en la comunicación Y como bien yo te dije Es el conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos Es una información que ha sido codificada Y que se transmite Entonces la clave sería Casa, la información codificada y transmitida Tener muy en cuenta cuando se habla de codificación y decodificación Quien codifica es el emisor Quien decodifica es el receptor Y bueno, nos vemos con otras preguntas sobre comunicación Comunicación